Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Ha regresado el fútbol, este viernes ya se están jugando dos partidos después de los dramáticos sucesos, después de las perturbadoras imágenes que vivimos el sábado pasado en Querétaro. Tenemos que aprender como aficionados, como sociedad, nos debe de dejar una enseñanza lo del estadio La Corregidora de Querétaro. Sí, evidentemente hay una responsabilidad de los directivos, de los dueños, de las autoridades en los tres niveles de gobierno, pero usted que va a un estadio, yo que voy a un estadio, usted que hoy duda de poder llevar a su hijo, a su hija, a sus sobrinos a un partido de fútbol, debemos de encaminarnos a tratar de aprender qué hacer. Es cierto, las directivas nos deben de dar la garantía de seguridad, pero también nosotros tenemos que comportarlos. Hay datos, a partir de lo que sucedió en Querétaro, hay datos importantes. Le pongo un ejemplo. ¿Sabía usted que el 55% de las broncas que se dan en un estadio, 55%, es decir, casi seis de cada diez que se dan en un estadio dentro o alrededor de un estadio, no son originadas por las barras, son originadas por aficionados como usted y como yo. Aficionados, llamémosle así de pie. ¿Hacia dónde nos tenemos que encaminar? A tratar de cambiar esto que nos gusta, pero que de alguna u otra manera, todos somos responsables de esta violencia que se ha dado en el fútbol mexicano. Ojalá se puedan acercar al fútbol colombiano, en donde hasta por idiosincrasia, hasta por cuestiones políticas y sociales, somos muy parecidos, mexicanos y colombianos. ¿Qué pasó con las barras en Colombia? ¿Cómo lograron controlarlas? ¿Cómo llegaron a encaminar a las barras hacia funciones hasta de tipo social en Colombia? Ojalá nos encaminemos hacia ella. ¿Y por qué digo esto? Por supuesto que la atención en el fútbol llama la atención de el clásico sin colores. Una buena medida, pero ojalá no sea populista por parte de Amaury Vergara. Ojalá no sea populista. Ojalá también esté dispuesto a hacer la inversión que se necesita en el fútbol mexicano, porque después del partido de mañana, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Esa es la interrogante. Yo aplaudo y saludo un clásico sin colores, un clásico por la paz, pero que no quede ahí. Simplemente en ese tipo de mensajes que para muchos son populistas y caminemos hacia la inversión, lo que necesita el fútbol mexicano. De esta manera, comenzamos Reacción en Cadena. que bueno, a muchos no les parece suficiente. Por ahí tendrá algunos detalles que seguramente irán corrigiendo. Son las primeras sanciones que existen y seguramente van a implementar más sanciones y más obstáculos para este tipo de barras. Pero bueno, yo creo que aquí cada quien tiene que aportar desde su trinchera, ¿no? Nosotros, los jugadores desde la cancha, tratar de evitar que se pase a las tribunas este tipo de roces que luego existen en un partido de fútbol, cuando cada quien vela por sus intereses, la gente en el estadio comportándose y también ustedes, los medios, porque ustedes piden que nosotros los jugadores cambiemos, que el fútbol mexicano cambie, que nosotros como profesionales cambiemos en todos los niveles, que la afición se comporte y pues también les toca a ustedes bajar ese tipo de violencia, ¿no? Ustedes son ese medio entre los futbolistas y la gente y pues esto nos compromete a todos a tratar de generar menos violencia por un fútbol más en paz. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, aquí estamos, Gilberto Alcalá Pineda, Enrique Beas, todo el equipo de Reacción en Cadena, ya está en marcha, regresó el fútbol. Nos debemos de sentir emocionados, sí, pero también insisto yo, con una gran responsabilidad en general de lo que tenemos enfrente como sociedad, porque voy a robarme una frase de Enrique Beas, no hay que olvidar que el fútbol es lúdico y vicario, entonces que no se pierda eso. ¿Cómo estás, Enrique? Pues la verdad es que gratamente sorprendido, Luis, de la buena reflexión que hoy das en la editorial, porque para ya tenemos que caminar. Regresa al fútbol y hay una corresponsabilidad, ¿no? En donde sí estoy de acuerdo que al final del día los que menean y mueven el fútbol mexicano tienen que responder principalmente como los acreedores del espectáculo, es decir, yo soy el dueño y yo tengo que poner las garantías mínimas para brindar seguridad y no podemos perder ese lugar, ese sentido de lo que ha pasado en estos días, ¿no? No porque otra vez esté rodando la pelota, ya borró ni cuenta nueva, no, 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 no. O sea, se tiene que caminar para que ellos en verdad hagan su chamba, ¿no? Y en esta chamba tendrán que poner áreas nuevas, por ejemplo, dentro de la institución. O sea, alguna de las soluciones que nadie ha hablado y que puede llegar a ser, tienen que poner un director de seguridad, ¿no? Un gerente de seguridad de por equipo, por club, o sea, de entrada, ¿no? Alguien que se encargue de forma especializada, ¿no? En esta, en este rubro, en esta materia, ¿no? Pero del otro lado de la corresponsabilidad que nos compete y que nos toca, pues sí tenemos que saber que, que, que en términos culturales se mama esa, esa educación, esos valores, esa, esa capacidad de decir en casa, no tienes que ir a un estadio a madrearte, no tienes que ir a un estadio a golpear, no tienes que ir a un estadio a, a pegar al de enfrente por otros colores, por otras playeras, etcétera, etcétera. Creo que también nos toca poner de nuestra parte, generar de nuestra parte, y es absurdo por ahí lo que se está empezando ya a escuchar de, pues ahora entonces empezamos a gritar otra vez el grito homofóbico, otra vez empezamos a gritar para que entonces se cancele la liga y, y es generar esta, esta espiral en la que estamos, ¿no? En esta narrativa hoy social mexicana de la polarización, del odio, de no reconocer al otro, de no escucharlo, de no entenderlo y de, y de seguir ahí en la confrontación constante. Entonces, de ahí que me haya gustado mucho tu reflexión, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes paisano, ¿cómo estás? Qué gusto. Oye, se ve dañadito, veas, ¿eh? Sí, se ve dañadito, se ve hasta con menos pelo, desgraciado pelón, pero bueno, ya, es que lo perdonamos, lo perdonamos porque. ¿Por qué carajo estamos haciendo el programa a las nueve de la mañana? Oye, este, no, por eso, por eso te perdonamos, porque eres un profesional y hay que reconocer al señor Veas, y aquí lo hago públicamente. Señor, está, este, después de una, por cuestiones de trabajo, tuvo que tener ahí, este, un tema extra cancha, ¿no? Como se dice coloquialmente, y viene dañadito, pero está aquí al pie del cañón, como bien lo dicen ustedes, a las nueve de cachito, pero aquí está el señor, se te agradece, señor Veas, porque siempre, siempre se aprende todos los días, y hoy aprendemos que puede estar usted dañadito, pero está aquí trabajando. Y respecto al otro, este, con Luis Castillo, creo que ahí, hoy, creo que todos debemos estar conscientes de todo lo que se pueda hacer a partir del sábado pasado, ¿no? Lo que sucedió en Querétaro, creo que tiene que ser para bien. Habrá unas cosas que valgan la pena, habrá unas cosas que sí den resultado, y habrá otras cosas que hay que desecharlas. Tampoco hay que estar este, pero creo que hoy lo que hace a Mauri Vergara, sin colores, un clásico sin colores, creo que el tema de quitar las barras, creo que le cuesta, a lo mejor, hasta económicamente una plata, pero si vale la pena, bienvenido todo ese tipo de reflexiones que podamos hacer. Creo que, vuelvo a insistir, todo lo que se pueda hacer a partir del sábado pasado, tiene que ser bienvenido, y después ver lo que nos conviene y ver lo que no. Hablaban por ahí el tema del señor Castillo, de lo de Colombia y lo de otras partes en Europa, porque copiamos la salida de Europa y ponernos así en Europa. No, hay que copiar lo más fuerte, lo cabrón, lo que hay que ponerle el malotazo en la mesa, ¿no? De las barras, de la violencia, de todo eso, lo que pasó en Inglaterra con aquel partido, ¿se acuerdan? De la final con el Hidro. O sea, todo eso, creo que lo que valga, bienvenido. Se gastó un dineral con el tema del bar y el bar no ha servido para nada. Bueno, pues hay que gastar un dineral para el tema de la seguridad y que sirva, ¿no? Hoy la tecnología te da para mucho. Están los drones, que haya drones inmediatamente, cuando está una pelea, inmediatamente levantas un drone y una cámara grabando a todos esos de lo más cerca posible. Ahí están los drones. Hay gente que los maneja perfectamente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Tú tienes cuatro drones y en el momento que se arme una bronca, levantas un drone y estás grabando los tipejos estos vestidos de aficionados que son trogloditas, ¿no? Oigan, compañeros, ese es un buen paso. Desde ayer, Toluca, tuvimos el acceso a la información hoy en la mañana, soltó este video donde Francisco Zuinaga platica, conversa de cómo manejan ellos su C5, si se vale la palabra, porque hoy el único equipo que tiene la capacidad de tener dentro de su tecnología en el estadio la detección de rostro es el equipo de Toluca. Les parece que veamos este video donde el presidente del Toluca nos platica cómo funciona. Me parece que, miren, un estadio muy viejo, pero renovado para el centenario y que hoy, hoy, veas, acabamos de ir. Es una buena experiencia a ir al estadio Nemesio 10, los accesos, cómo caminar. Además de eso, el sistema de seguridad lo vemos y platicamos. Cinco años atrás, cuando se hace la remodelación del estadio, una de las prioridades era garantizar que la gente que viniera al estadio tuviera esta experiencia segura, sana con su familia y con sus amigos. La remodelación, aparte de abarcar un tema de funcionalidad, estético, de operación, tenía que conservar la seguridad del estadio y mejorarla, utilizar la tecnología para poder reforzar y actualizar este estadio. Actualizarlo en el sentido de tener las herramientas correctas y la información para tratar de evitar o de minimizar un evento del que, del que la verdad que todos somos, todos potencialmente podemos ser víctimas. Lo que pasó el sábado es lamentable, es terrible, pero es mucho más la gente que quiere venir a disfrutar un partido y tenemos que enfocarnos en eso. Es una alianza que hicimos con una empresa que se llama Seguritec, en donde fue una inversión mayor a 100 millones de pesos. Tenemos más de 186 cámaras en el interior del estadio y en el perímetro. Tenemos todos los cuartos de monitoreo con todo almacenado a la información. Tenemos las cámaras en el control de acceso y con la videovigilancia con reconocimiento facial. Este es un sistema que se aplicó en el C5 y es una manera que durante la operación se pueda recopilar toda la información para cualquier eventualidad, tener la información durante el evento, previo al evento y obviamente en un futuro poder tener la posibilidad de decir, esta persona no puede entrar acá. Para lograrlo me parece que no hay otra más que trabajar en equipo. En la medida que todos nos comuniquemos, vamos a seguir dándole ese valor a la liga, a nuestro fútbol. Es la mejor manera de garantizar este espectáculo, no solo en un estadio, sino en los 18 estadios que tiene el fútbol mexicano. Esa es la prioridad absoluta. La prioridad es mantener este estadio como un estadio familiar seguro y el evento de los partidos como un evento que venga la gente a disfrutar en paz con su gente querida, con su familia, con sus amigos. Más de 100 millones de pesos costó esta inversión. Qué bueno, pero ¿qué se necesita? Es que no tengo a la mano el término. Se necesita para que pueda funcionar el famoso, la tecnología que todos estamos hablando. Si me permiten para no fallar, aquí tengo el reporte técnico. El reconocimiento facial, que se necesita evidentemente tener una base de datos, que en eso se debe de trabajar ya. O sea, ya Toluca tiene la tecnología. En cuanto haya base de datos, en la tribuna van a detectar fruta. Es Juanito Pérez el que hizo. Vamos por Juanito Pérez. Es Pedrito Jiménez. Pac, ¿qué pasó en Querétaro? Ellos también tienen un circuito cerrado de televisión, pero al no haber detector, el reconocimiento facial, pues muchos violentos están saliendo porque no hay pruebas, ¿no? Tristemente. Ahora, lo que es una realidad es que esto y la inversión de Toluca lo sabe por el marco del centenario en un estadio pequeño. La infraestructura que se tendría que poner, lo hemos platicado hasta el cansancio en el Azteca, en el Olímpico Universitario, por ejemplo. Por la forma en la que está el mismo estadio, se tendría que poner de una forma muy, muy, muy compleja, pero de que tienen que invertir, tienen que invertir. Y pues, o sea, es que ya después de la demagogia, ya después del camino en donde hoy, por hoy, insisto, creo que existe todavía un dejo de molestia por parte del aficionado hacia la federación, perdón, mi cana de fútbol, hoy tenemos que operar y tiene que trabajarse en todos los aspectos y en todos los sentidos. Seguirán teniendo que poner algunas soluciones en la mesa. Aquí hoy de bote pronto, Gil y un servidor ya pusimos un par más. Deberían, en verdad, de no dejarlo, de no esconderlo, de no pasarlo. Es para adelante, es para adelante. Es para adelante. Queremos, es para adelante, es para adelante. Y no hay otra, no hay otra. No hay otra resolución, no hay otro camino. Ese debe ser. Porque hoy el riesgo que se corre, tú eres papá, Gil, ya es abuelo. Hoy, hoy muchos, si platicas, tienen el interrogante. Llevo a mi hijo, llevo a mi nieto. No, hoy se hacen esos aficionados al fútbol. Es interrogante, ¿no? Creo que también es válido hoy que el buen Abraham Guerrero nos acompañe también. Claro. Porque ha estado muy atento, ¿no? De la información durante toda esta semana. Ahí está ya. Bienvenido, Abraham. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. También me uno para informar, ¿no? Lo que sigue sucediendo en Querétaro, ¿no? Con las investigaciones de la fiscalía. Ayer por la... Bueno, hoy por la madrugada, mejor dicho, hubo un par de cateos, ¿no? A oficinas de los Gallos Blancos, a este centro de formaciones, ¿no, Luis? El Cegar, claro. Y también a otro lugar, ¿no? Que es el... O era la sede de esta compañía de seguridad privada, ¿no? La K9. Exactamente. Entonces, pues siguen las investigaciones, siguen también pues el proceso, ¿no? La gente que han detenido. Ayer detuvieron a tres más, ¿no? Seguirá todo esto que ha... Pues ha iniciado, ¿no? Después de esta terrible bronca, después de estas terribles imágenes. Y de lo que ustedes platicaban, obviamente, ¿no? Del regreso al fútbol. Bueno, viene, y ya lo hemos dicho, lo del clásico. Viene que ahí no habrá barras, ¿no? Pero viene lo de Cruz Azul contra Pumas, ¿no? Que ahí lo que decía Miquel en la conferencia es que desde ya se tendrá que hacer un padrón, ¿no? De los que barristas de Cruz Azul, que son los únicos que pueden entrar, que quieran estar en el Azteca, en las tribunas. Lo que habrá que estar pendientes también mañana en el Azteca es si irá gente de la Rebel, ¿no? Y si intentarán ingresar, no como barra, sino en grupos de dos, de tres, ¿no? Ese tipo de... No des ideas, Abraham, no des ideas. No estoy dando ideas, Gil. Pero es lo que pasa. Sí. Lamentablemente, ¿no? O sea, ahora no van a entrar los treinta juntos. Pero entran separados. ¿Cómo van a trabajarlo, no? Lo que tú dices, ¿no? Es Cruz Azul Pumas, el clásico, la otra semana Tigres Monterrey y Chivas Atlas. O sea, tenemos en una semana y media cuatro partidos y que así también lo tienen que asumir ellos. Directos, de alto riesgo. O sea, deben de salir a decir, son partidos de alto riesgo y los tenemos que operar como un partido de alto riesgo. Porque si no reconocemos de entrada que son de alto riesgo, pues empezamos mal, como pasaba anteriormente, ¿no? Con la... No hay violencia, no hay violencia, ¿no? El señor se cayó de borracho, ¿no? Como decía el bigotón sin mechas, ¿no? Se cayó de borracho y se mató, ¿no? Lo mataron los barristas, señor Decio de María, lo mataron los barristas. No, fue... Fue como a diez kilómetros este niño de la América. Trae una playera de la América y es casualidad. No, señor Decio de María, no, señor Bonilla, lo mataron producto de la violencia del fútbol. Si no reconocen hoy esta situación de que hay violencia, que todos tenemos la intención de colaborar, eso debe ser muy claro, desde nuestras trincheras, para abonar para que se reduzcan los índices de violencia, pero reconocerla primero, por ahí empecemos. Ojalá si haces este ejercicio. Que en la teoría, ya obviamente orillados por lo que sucedió, ya reconocieron la violencia, ¿no? No han reconocido lo de las barras, le siguen llamando grupos de animación, estos deberían de quitarlo, ¿no? O sea, también hay que reconocer. Son barras, ¿no? O son porras, pero eso de grupos... Son barras importadas de Argentina, punto. No, no, no le movamos. Y que las trajo Pachuca en los 90, ¿no? Eso, eso. Independientemente de quién las trajo este Abraham. Oye, pero a ver, ya están aquí, ¿qué más da? ¿Qué más da si las trajo Pachuca, León, Veracruz, Atlántica, América? No, 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 pero fueron directivos los que las trajeron y las impulsaron, y estos mismos directivos son los que no las quieren ya reconocer como bueno. Hoy, 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 digo, yo no he escuchado a la gente de Pachuca, ¿no? No he escuchado decir que no son barras o eso, pero hoy a mí y a John sí los he escuchado decir que son grupos de animación, pero hoy ya están aquí, hoy ¿qué tenemos que hacer para solucionar este problema? El problema está, ya las barras tienen 15, 20 años, no sé cuántos años tengan aquí. Ayer nos decía Luis, ¿no? O sea, quitarlas y ya haciendo el análisis, el estudio, quitarlas es muy complicado. Es controlar. Sí, es controlar. O sea, en verdad, y traemos, o sea. ¿Ya se hizo oficialista, Luis? No, 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 es que no es oficialista Gil. A ver, pero en verdad. Por ejemplo, yo pregunto una cosa, compañeros, después de escuchar ayer los cánticos de, cánticos, ¿eh? De barras, en el estadio Jalisco, de asesinos a los gallos, yo les pregunto ahora, ¿cómo vas a controlar ese grupo de animación del Atlas? No hoy, no mañana, ¿no? Claro. Están jugando, van a jugar en Juárez, ya ahorita va a empezar el partido contra Juárez. Más bien es a mediano plazo. O sea, después de escuchar ayer eso, perdón, pero es, o sea, es como decir, pues esto ya es una batalla, esto es una guerra. ¿No? Pero veas, y lo hemos retratado y lo hemos trabajado ya mucho tiempo, no es la primera vez que sucede, y me remonto a que se convirtieron en estilo pandillas, ¿se acuerdan cuando se peleaban por los trapos? ¡Claro! Los trapos, ¿no? Y que eso también producía riñas tremendas, no en los estadios, ya, sino en las calles. Obviamente violencia producto de fútbol, ¿no? Porque al final siempre estará ligado, ¿no? Estos barristas o estos pandilleros, porque ya llegaron a hacer eso. E incluso esas peleas ya fuera de los estadios, ¿no? Bueno, si en los estadios hay armas blancas, ¿no? Fuera de los estadios, con otro tipo de armas incluso, ¿no? Pero ahí justo, Luis, ¿cómo le va a hacer Orlegui? ¿Cómo lo van a lograr? Si hoy su grupo de animación, su grupo de animación, ayer en la tarde-noche, ¿qué gritaban? Sí, y tenían esta famosa manta, ¿no? De FMF asesinos, ¿no? Pero aparte cantándolo como en el estadio, asesinos, los gallos asesinos, los gallos asesinos, es como... ¿Dónde estamos? O sea, aquí es para Orlegui, es el gran reto, ¿eh? Y de pronto dicen, oye, ya no compartan esto y todo. De nueva cuenta, es información. O sea, nosotros como vínculo y como puente, es como, no lo vamos a esconder. O sea, hay, de nueva cuenta, en la reunión ayer de los aficionados de Atlas, van y salen a gritar esto. O sea, perdón, pero es como, oye, no desafíe a Querétaro, no sabemos qué va a pasar con Querétaro, ¿no? Siendo muy sinceros. Vendrá una cargada de información de Querétaro, de aquí a que termine el torneo, buscando la venta, etcétera, etcétera, plazas, lo que sea, negociaciones. Hoy es muy incierto lo que va a ser pasar con Querétaro. De seguir Querétaro, ¿cómo vuelves a jugar un Querétaro a Atlas? Con un antecedente así. Exactamente. Con este antecedente y con esta animadversión que ya hay, ¿no? Sí, claro. Que ya había y que se recrudeció después de esto, ¿no? Exactamente. Ya había y hoy se recrudece porque ya el tema ya era desde antes, ya era un poco rojo. Y te hace por un error de operación, por un error de operación, clarísimo. Un error de operación y de inversión. El comisario que debió haber dicho, no, arranca el partido, porque es el máximo responsable. No es el único culpable. No es el único culpable. El máximo responsable también Gil, ¿no? En la cancha el máximo responsable es el comisario, por ejemplo, de la operación. Ni el de protección civil. Me dicen, por ejemplo, gente de experiencia que tiene muchos años trabajando en Querétaro durante varias administraciones. Le sugirió al entonces presidente de Querétaro, Gabriel Solares, viene este partido, no vendas boletos a la barra del Atlas. Reduce, que si necesitamos, reduce la foro. Además se fue al lucho. O sea, es un cúmulo de situaciones que nos llevan a esa violencia, ¿no? Sí. Un cúmulo. Y lo que decía más, veas, de por supuesto, habrá mucha información en los próximos meses. Ánimo, veas, ánimo, venga. De pronto llegan punzadas y... Veas, te voy a dar el remedio. Dos boots, alcancése dos boots y dos bioelectro. Con eso. No lo vuelvo a hacer. De Grupo Caliente operando el equipo. Pero el gran tema de la venta es, ¿quién lo va a comprar? Si de entrada, un equipo como Querétaro, me dicen, su operación es más menos, es de las más bajas, 300 millones de pesos. Ya todo, desde el primer equipo hasta inferiores, toda tu operación anual es 300 millones de pesos. Ya de entrada... Pura nómina de primer equipo son como 80. No, 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 toda tu operación. No, no, por eso. O sea, de pura nómina de primer equipo como 80 al año. Más todo lo demás. O sea, más menos. Estoy hablando de todo un equipo institucional, primera división baja, 300 millones de pesos. ¿Quién le va a entrar a comprarlo cuando el verdadero castigo para el que lo compre y para el que lo tenía es, un año no tienes acceso de gente. El Match Day de Querétaro en un año genera 80 millones de pesos. Estamos hablando de que ya llevas un déficit del 33% aproximadamente. O sea, ya de tus 300 millones de pesos, dejas de ingresar 80. O sea, es un golpe para el que lo quiera comprar o para el que lo vaya a administrar como caliente en estos momentos. O sea, ¿a qué te lleva eso? Veas que le mueves a los números a una inminente desaparición. Ahorita no le mueve nada, ¿no? ¿O no? Ahorita lo único que se mueve es mi silla, güey, y está fija. Sí le mueve a lo de los números. Es broma, es broma. La banda que me está viendo es broma, me está abriendo la cabeza. Si tu operación es de 300 millones y tienes un castigo de 80, en el porcentaje es ya muy alto, ¿no? Te lleva a una inminente desaparición en un año. ¿No? Ánimo, veas. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Regresamos, regresamos, regresamos. No grites, Luis. Ah, perdón. Ya le di la solución. Ya si no lo quiere hacer, ya es su culpa. ¿El favorito de Chivas? Les pregunto, ¿el favorito de Chivas para el Clásico de mañana? Hay una condicionante nueva, ¿no? La posible, si no es que ya confirmada, baja de Alexis Vega. No, ya los favoritos son dos partidos. Bueno, pero pensaban y soñaban en recuperarlo, ¿no? Sí, a Vega y JJ para el Clásico, ¿no? Después del gol de JJ. Exacto. Y esa situación le baja, ¿no? Le bajan los bonos, indudablemente, a Chivas. Sí, pero sí es favorito. ¿Pero por qué es favorito? ¿Por qué es favorito? A ver, explíquenme por qué es favorito. El que me diga qué es favorito de Chivas, ¿por qué? Porque América no está jugando a ni madres. ¿Y Guadalajara, sí? Sí. ¿A qué está jugando Guadalajara? Gran reflexión. A ver, por lo menos Chivas se está tratando de tener mucha más congruencia con lo que quiere con la pelota. Si nosotros agarramos Chivas contra León. Tú mismo has dicho aquí que el único jugador que vale la pena en Guadalajara es el único que vale la pena es Alexis Vega y no va a estar. Tú lo has dicho aquí. El mejor jugador de lo que juega es Chivas, pero es el único que valga la pena porque es el fijo Alvarado. Tú lo has dicho, tú lo has dicho que es el mejor jugador mexicano, que es el mejor jugador de Chivas, que es el referente, que es el que... Tú lo has dicho aquí en este programa. Sí, pero de todas maneras, después de... Sabemos que el sábado quedamos muy tocados por lo que ya hemos platicado toda la semana. Pero en ese Inter, recuerden que a las 7, América, terminandito después del cotorro que pasó de Querétaro, Atlas, a las 7, América, no pudo contra ese Monterrey, empezó ganando y terminando la vuelta. Y Chivas terminó siendo muy puntual contra el equipo de Santos y un segundo tiempo donde sí le pasó de JJ Macías, donde sí tuvo mucha llegada. Además, un golazo, por cierto, el de JJ Macías. Terminas ganando en confianza, de nueva cuenta. Si tú ves cómo empataste contra San Luis ese segundo tiempo y nos vamos un poquito a ese partido contra León, es decir, los últimos tres juegos de Chivas... Han sido de frente. Yo sí veo que tiene mejor, una mejor propuesta que el América. Que el América. O sea, va a enfrentar el último lugar de la tabla general. Ese crítico nacional es el último lugar de la tabla general, ¿no? Eso no tiene nada que ver, vea. Eso no tiene nada que ver. No, no, no. Si Chivas... En América o Guadalajara, no. Pero cualquier partido, cualquier partido de liga, quitando que es un clásico, cualquier partido de liga que tú enfrentes al noveno octavo lugar de la tabla general contra el último lugar de la tabla general, siempre que pase eso, el gran favorito es el octavo o noveno lugar, pero por pura lógica aquí. A ver, a ver, a ver. 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 No, pero Chivas América no hay favoritos. Llega de favoritos. Ya nos vemos el sábado a las 11 de la noche. Aquí nos vemos. Vale. No más, no te vayas a rajar, no te vayas a rajar de lo que estás diciendo, ¿eh? Porque espero que no estés pedo, porque yo sí voy a estar. No, no es cierto. Qué bueno que lo dices, porque el sábado no vamos a poder estar Luis y yo en el postgame. Ah. Y no, y a lo mejor Chivas golea a América, ¿eh? No, golea Chivas a América. Fíjate lo que estás diciendo. Se casa nuestro muy buen amigo Carlos Ponce de León. Nos hemos de encontrar en algún... No sé si vuelvo a tomar yo en mi vida. Hoy se pasa. No sé si vuelvo a tomar. Pero de que el sábado tenemos un compromiso, tenemos un compromiso. Y una vez lo anticipo. Felicidades. Ya sea pierda, gane o lo que pase. Después nos hemos de ver, nos hemos de ver. Ahora, yo, 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 para ti, Chivas sí es favorito, ¿eh? Hoy, hoy. Sí, pero no para golear. No, no para golear. No para golear. Sí, ya, 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 ya no veo tan... Ahora, ya le va cambiando. Una derrota, una derrota de Chivas ante este América tendría que producir la salida, si ahora sí, valgas este juego de palabras, ahora sí de Marcelo Leaño. O sea, una derrota ante este América. ¿Cómo? Porque es en casa. Porque es en casa. Y porque es ante este peor América. Claro. O sea, justo. No, por eso. Pero los contextos, ahí es donde, de nueva cuenta, los contextos importan. O sea, si tú no tienes la capacidad de ganar. El empate suele ser, suele ser el salvachamba, ¿no? Una derrota contra este América, que no gana, pero ni por casualidad. Vemos que es último lugar, eh, el América. Llega y te gane el Clásico Nacional. Sí, sí sería un tremendo... Porque, a ver, más allá de que todos van a ir de blanco, eso lo separo. En ocasión a mí me parecería populista algunas, pero eso ahorita no es el foro. Ya lo pasamos. Pero el fuera de año se va a escuchar en el OVNI Live. Si no, gana. Eso no lo van a poder ocultar ni a Mauri, ni todo su equipo. El fuera de año no... Ya se ha escuchado, eh. Incluso con el empate. Claro. Porque el aficionado de Chivas está descontento con el año. Ahora, ¿se fue a la chamba de año? Porque yo creo que sí. Porque si empata o pierde, la gente va a pedir su cabeza. Pero si por ahí llega a ganar y lo hace de una manera contundente, el club de año se va a subir tres escalones. O sea, va a ganar credibilidad. Aunque sea el peor América. O sea, creo que sí nos centramos en los equipos, pero creo que aquí el que se juega mucho es de año. Se juega mucho Marcelo Michel de año. Ánimo, veas. Oiga, oiga, don Gil. Para este partido, Jorge Antonio Pérez Durán, ¿cómo lo...? Pues es árbitro internacional, es árbitro de jerarquía, es árbitro de experiencia, aunque no tenga capacidad. Porque hoy no puedes agarrar un árbitro de capacidad, porque no hay. Pero sí con experiencia, con muchos partidos recorridos, con finales. Y creo que Pérez Durán es un árbitro que tiene la posibilidad de hacer bien las cosas si no pasa nada. Si empieza a pasar algo, si empieza a haber situaciones en el área, de faltas, de penales, eso se va al traste. Te lo digo desde ahorita. Y apunta el dato. Si no pasa nada, va a salir extraordinario. Ese es el central Gil. En el VAR, a Donay Escobedo. Ahí es donde la burra tuerce el rabo. Entre Donay Escobedo y este Eric Jair Miranda, están los dos más malos del fútbol mexicano. En el VAR o en la cancha, cualquiera de las dos cosas. Y ahí está este tema. Pero Pérez Durán, sí. Acuérdate que se empieza a hacer así, que le están llamando, que hace que la Virgen le habla, y lo hace cada rato. Pero si no pasa nada en el partido, que todo suceda dentro de lo normal, no va a haber ningún problema. Empieza a haber un par de problemas y se fregó Francia, ¿no? Pues sí. En fin. ¿Algo más del clásico para ir a publicidad? Lo que quiera apostar aquí, que anda muy americanista. No, yo no ando americanista. Yo dirigí muchos clásicos. Yo dirigí muchos clásicos. Y dirigí clásicos que ganó uno de los dos cuando iba muy abajo del otro. A eso me refiero. Llama, Guadalajara, 3-0. Para mí. A mí es goleada. O sea, hace rato dijiste que no goleada y 3-0 es 5-0. No, 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 no. Chaparro, de 3-0, no es goleada. ¿Entonces qué es? No, para mí es un resultado normal, 3-0. O normal. ¿Cuántos resultados normales suceden? ¿Cuántos resultados normales suceden en cada ocho días en la línea de X? No digas... 3-0 es un resultado normal. ¿Cuántos resultados 3-0 suceden en la Liga M? Pregúntale a Luz. Pero bueno, ya está bien. Yo veo 2-1. 2-1, 2-1. Tú, Abraham... Va a ser un juego muy similar al del sábado contra Monterrey. Va a ser un empate. Un empate. ¿A qué le mueven? Va a ser un 2-2, un 1-1. Cualquiera de las dos. No, dos-dos ya es mucho, Gil. Sí, sí. Pero es que las dos defensas están para llorar. Yo creo que va a ser un 2-2. Ya verás. Muy bien. Pues mira. Regresamos. Con los tres puntos también, ojo, de Chivas. Luego viene Atlas. Y cuidado con esa posible racha de Guadalajara. Cuidado también eso. También cuidado. Regresamos. Regresamos ya. Cruz Azul, Pumas. Estamos de regreso. Dos equipos que a mitad de semana nos dejan muchas dudas de un proyecto, no por la MLS, no por la CONCACAF, porque lo que aspira un equipo es a tener regularidad. Y estos equipos mostraron que la CONCACAF le están sufriendo. Yo no sé si la clásica de que se guardaron para el partido del fin de semana, pero a mí ya me dejaron dudas. Estos dos equipos, ¿hacia dónde van en lo futbolístico? No tengo la menor duda de que van a calificar a la liguilla y por ahí pueden ser protagonistas en CONCACAF. Hoy me parece que se empiezan a perder lo que pretendía Lilini de un lado y Juan Reynoso del otro. Pues más bien, no solamente por lo de la CONCACAF, sino en las últimas jornadas también les ha sucedido, incluso con triunfos que hayan tenido. No han sido regulares, no han tenido errores. Bueno, a Cruz Azul le han sacado partidos en los últimos minutos otra vez. Pumas de repente tiene bajones terribles, ¿no? Pero aunque me parece que lo de Pumas, ahora sí estamos viendo la normalidad, como diría Gil, de la plantilla que tiene Lilini, ¿no? Que le había sacado mucho jugo, pero está llegando ahorita al punto que podemos llamar normal, ¿no? De lo que te puede dar esa plantilla. De acuerdo. Y lo mismo, y lo mismo. A ver, adelante, Béjo. De todas maneras, de todas maneras, creo que Cruz Azul, después de esos muy malos resultados en el Azteca como tal, de todas maneras, tiene una segunda casa que es el Olímpico Universitario. O sea, es sacar resultados positivos constantemente. Ahora, paralelamente, lo que se tiene que buscar es que el equipo de Cruz Azul, y no sé lo que estoy diciendo, la verdad. ¡Ah! No porque fueran en el Azteca. Por eso también. ¿Qué dijeron ese güey? ¿Qué dice? ¡Qué pedo, vea! Un shot, un shot, así, ¡pac! Y se te... a nivelar los niveles de alcohol en la sangre. Oye, de nada le sirve tener esa cava que tiene atrás ahorita, cabrón. ¿Qué dijeron ese güey, ya? No, en el tema... A ver, oye, a ver, ¿por qué hablan de Cruz Azul? Pero Cruz Azul hay que recordar el partido que hizo con Tigres, ¿eh? O sea, el segundo tiempo no fue nada desagradable, ¿no? Lo que decía, veas, con Guadalajara, contra San Luis, contra León, contra este, contra Santos. También Cruz Azul da unas de cal por otras de arena, ¿no? Por eso este partido creo que está en el limbo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Ni con Pumas ni con Cruz Azul. Hoy no tienen ninguno de los dos una regularidad en todos sus partidos. Ni en CONCACAF ni en la Liga MX. Oye, estás canijo, veas, ¿te sacaste el vaso delanto? No, no, no. Es un rebeche que me dieron. No, no, a ver, es un vaso normal de plástico, güey, ¿no? Oye, yo entiendo, y tú también, mi queridísimo Luis, entiende las circunstancias que está viviendo nuestro amigo, el señor Enrique Valle. El señor Abraham Guerrero, ¿por qué ese no toma ni rompó, pegado? Pero lo entiendo, lo de que te da vueltas todo en la cabeza cuando me da migraña, y sí lo entiendo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, pero bueno, no tomo. Imagínate una combinación migraña con la de veas. No, se me hace que yo le redacté ya el comunicado al licenciado, ¿eh? En algún momento empezaste a mover ahí. En algún momento, borregos, borregos. Borregos. No, vamos a la publicidad mejor, vamos y venimos. Bueno, mi querido Luis, mandamos a la banca tantito al señor Enrique Veas porque... Fueron a recargar, fueron como a los pits de la Fórmula 1. No sé qué fueron a recargar, si tequila, whisky, ron o ajejo, pero algo fueron a recargar. Es correcto, tanto Gil como veas fueron a los pits. Como veas. Pero bueno, vamos con Sin Discusión, don Luis. ¡Ajustes en los criterios para la elección de candidatos para el Balón de Oro! El primero es tomar en cuenta la temporada deportiva, es decir, de agosto a julio y no de enero a diciembre. Con esto, el Mundial de Qatar 2022 será valorado para la edición de 2023. La votación la realizarán los representantes de los primeros 100 países del ranking de la FIFA. Además, tendrá más valor el rendimiento individual del futbolista que la obtención de títulos en lo colectivo con clubes o con selecciones. Así es que vienen cambios en los criterios después de tanta polémica en estos premios. Tanta controversia, tanta polémica que nunca ha habido claridad a la hora de elegirlos. Pese a que las votaciones están ahí, los criterios son muy disparejos. Ojalá que a partir de esto sí haya cierta credibilidad. Creo que es lo que ha perdido históricamente este tipo de premio. En información que viene desde España, la Policía Nacional detuvo a 11 personas en Barcelona por su probable participación en la red de lavado de dinero que estafó con más de 1.600.000 euros a la Fiorentina, desviando fondos de los derechos de retransmisión de sus partidos. La autoridad detalló que los arrestados hackearon las comunicaciones del equipo italiano, sabían información de los interlocutores y con eso se hacían pasar por representantes del equipo y de esta forma se apropiaban de los fondos que debía recibir el club. Toda una trama financiera la que vivió la Viola, como se le conoce a este equipo radicado en Florencia en la Serie A. Qué bueno que lo lograron detectar y qué bueno que la investigación llegó a su cauce. Y más desde España, don Luis Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le hizo entrega de una camiseta conmemorativa al francés Karim Benzema tras los tres goles que dieron la victoria al equipo merengue frente al Paris Saint-Germain en la Champions League y mismos con los que llegó a 309 anotaciones con el club blanco para superar al histórico Alfredo Di Stéfano. Bueno, destaca que el jersey luce el antiguo escudo del Real Madrid y los nombres de los futbolistas y sus respectivas anotaciones. Ahora la marca que podría superar Karim Benzema es la del ángel del gol, Raúl González, quien anotó 323 dianas en su etapa con el Real Madrid. El famoso gato Benzema haciendo historia. Hoy el tío Jerry no pudo estar porque precisamente estuvo en ese evento en Madrid con don Florentino Pérez. Ahí sí no le gusta aparecer, pero ahí estuvo parte de ese grupo de madridistas distinguidos. Por eso hoy el tío Jerry no estuvo y de ahí ya seguramente por el horario de diferencia estará en Dallas mañana. Pues qué bueno, ¿no? O sea, alguien que parecía que no cuajaba con lo que era el madridismo, sale... Hace dos años salió CR7, ¿no? Dos años ya. Sí, sí. Y parecía que quedaba descabezado, acéfalo, esa parte de tener una gran figura en Real Madrid. Hoy lo ves, el gato Benzema. Sí es el gato, ¿no? ¿O cómo le dicen? Es el gato Benzema, ¿eh? Sí, el gato, el gato, el gato. Es correcto. Oiga, por cierto, hablando de don Gerard, ya para ahora que usted vaya a Madrid, ¿no? Este, le va a conseguir la audiencia con don Florentino para, ya sabe. Ah, yo también lo voy a conocer a don Florentino. Perfecto. Yo creo que eso fue, ¿eh? Yo creo que eso fue, ¿no? Es miembro distinguido del comité de Real Madrid. Por eso hoy no estuvo. Bueno, pues vámonos a otra pausa. Esto fue... Sin discusiones. Ya nos vamos, compañeros. Buen fin de semana. Los esperamos en los postgames aquí en las plataformas digitales de Reacción en Cadena. Un fin de semana. Ojalá que sea muy futbolero, que tengamos que platicar mucho sobre eso, ¿no? Totalmente. De acuerdo. Totalmente. Mucho éxito para los equipos, mucho eso para los clásicos. Y que no haya, por favor, pleitos. Más pleitos. Ya no. Descansen, sobre todo tú, Enrique. ¡A mi mir! Adiós.